El cantante, compositor y guitarrista español Pau Donés, ahora ex vocalista de la agrupación Jarabe de Palo, desapareció de las redes sociales tras su retiro del mundo musical. Debemos recordar que en agosto del año pasado, Pau Donés anunció su retiro de la música para poder compartir más tiempo con su giga y señaló que lo haría a partir del primer día del 2019. Cuelgo la guitarra, cierro el estudio con llave, informó el cantante de 52 años de edad cuando dio a conocer la noticia de su retiro de los escenarios musicales. Tal como lo declaró en su momento, Pau Donés dejó las redes sociales el primer día de enero de 2019 compartiendo un emotivo mensaje en el que se despedía de todos sus seguidores y fanáticos. En el mismo video también les agradece por haberlo seguido tantos años y les aseguró que esto no sería un adiós definitivo sino solo un hasta pronto. La decisión para separarse de los reflectores recayó en la lucha contra el cáncer con el que peleó desde el 2015. Esta situación cambió sus prioridades y, a pesar de que aseguró que afrontaba la enfermedad como un simple catarro, decidió parar y retirarse por tiempo indefinido de la música. No obstante, el artista español ha puesto en alerta a más de uno pues ya ha borrado todo rastro suyo al salir del radar de las redes sociales eliminando todas sus cuentas. En este documental de arroba los 4 0, con su retirada, indefinida, del mundo de la música como excusa, Pau, arroba David Bisbal, arroba barra baja malo oficial barra baja, arroba Tony Aguilarrofi y yo hablamos de su carrera y de cómo forma parte de nuestras vidas. Y del mismo modo lo hizo con las cuentas oficiales de la banda y con su sitio web. De este modo, Pau Donés deja claro que no bromeaba al decir que desaparecería de la escena artística y que no estaría dispuesto a dar mayor información sobre su paradero ni decir a qué se estaría dedicando. Por el momento, la única cuenta activa donde se puede ver al cantante de la banda española es en el canal oficial de YouTube, Jarabe de Palo. El canal tiene más de medio millón de suscriptores y su último vídeo, el de la Dios de Donés, tiene cerca de 200.000 visualizaciones. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.